¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero cuando tú me llamas, contradigo mis palabras Cuando me dices que aún me amas Digo que no soy la misma, que tú ya eres sol Que el ayer ya no es presente Pero cuando nos buscamos, veo que somos los mismos Que nada es diferente Y amor a quien me entiende, si todo es confuso Digo odiarte pero no es verdad Y amor a quien me entiende, ayer te desprecio Y hoy te vuelvo a buscar So many times I shrugged that I was over you I was upset, I was so mad, wouldn't have been from you Para que ese sistema has determined if that's really true Cause now I want you and I'm dying to reach out to you Y vive el drama, sabes que me amas Digo que ya no te quiero, que ya eres visto Que todo es un capítulo cerrado Pero cuando tú me llamas, contradigo mis palabras Cuando me dices que aún me amas Digo que no soy la misma Pero cuando nos buscamos, veo que somos los mismos Que nada es diferente Yo ya no te quiero, pero Que todo es capítulo cerrado Pero cuando tú me llamas, contradigo mis palabras Cuando me dices que aún me amas Yo no soy la misma Eres ojo Que el ayer ya no es presente Pero cuando nos buscamos, veo que somos los mismos Que nada es diferente Y cómo puedo decir que no Si solo tu amor Me transforma en la vida Y cómo puedo decir que aún me amas 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 Y cómo puedo decir que aún me amas